¡Suscríbete al canal! ¡Ah, pues sí me gusta! ¡Estoy contento, feliz! ¡Estoy feliz, porque hoy es el día mundial de la felicidad! ¡No, no, no! ¡No estás equivocado! Porque hoy es jueves, mañana es viernes y no te vuelvo a ver hasta el lunes. ¡Ay, qué feliz! ¡Ay, qué felicidad! ¡A ver, a ver! ¡Se le ve hasta la... hasta la cámara! ¡Me le ve todo! ¡Qué bien! ¡Qué bueno! ¡Oye, cierra la, cierra la, cierra la! ¡Ave María, estoy feliz aquí! ¡Felicidades! ¡Sí, hoy es un día bonito! ¡Un día, eh! ¡Ya no te veré mucho aquí, porque me... ¡Ok! ...van a abrir un nuevo canal aquí... ¿Aquí dónde? ¡Romay, Romay me habló! ¡De deporte, papá! Voy a estar narrando, porque me vio ayer y digo, ese es el hombre que me hacía falta... ¡Ese es el hombre que me hacía falta! ¿Cómo es? Me dijo, ese es el hombre que me hacía falta, el hombre... ¿Sin comentario? Es que está con el gordito, ¿quién es? ¿Tío, eso? ¡Sí! Me dijeron los técnicos, que saben todos ustedes de departamento... Yo no voy a hacer comentarios... Oye, sí... Oye, ¿a qué canal se va usted? Un canal nuevo... ¿Qué canal? El número no está todavía, pero está pendiente ya... El canal del deporte, 24-7... ¿Y qué va a hacer usted en ese canal? Voy a narrar todos los eventos deportivos... ¿Eso habrá salido por la presentación que usted le hizo ayer a vos que ahora? Tengo a Yiki... Ah, sí, todo, todo salió por la presentación... ¿Usted se va con Yiki? No, sí, claro... ¿Usted es Yiki? Es jefe mío... Es jefe... Lo van a ascender... Lo van a ascender... Pero me tengo... Me dijeron que... Él me dijo que me tenía que cambiar el color del pelo, no sé... ¿Quién? Yiki. ¿Yiki le dijo? Sí, porque el hombre está al día... Bueno, lo que quiero que me diga... Ya está bueno... Ya está bueno, señor... Ay... Pues anoche me pasé... Anoche me pasé la noche con usted así en la cara... ¿Cómo? Sí, porque cuando salí de aquí... ¿Y dónde estaba yo? Porque yo no me di cuenta de eso... Tú sabes que aquí la gente me quiere llevar para su casa... Ya, ya, mira, hasta los insucientos... Mire, déjeme decirle... Espérate, espérate... Así hacen los... Espérate, espérate, que así hacen los pajaritos y tú no le dices nada... No, pero en mí no se limpia ningún pajarito... Quiero que usted lo haga... ¿Quién? Quiero que presente a este superhéroe que tenemos aquí... Oye, sí... A este señor Pepe Águila se llama... ¿Pepe Águila? Sí, pero sin el micrófono... No lo vamos a hacer con el micrófono... Lo voy a hacer... Sí... Yo... Yo... Con usted... El Pepe Águila...